muy buenas trableros hoy vamos a hacer el segundo día de excursiones acá en el calafaste vamos a hacer la mejor excursión que se puede hacer en estos tiempos de pandemia y es la famosa del mini trekking es una excursión donde caminamos arriba del glaciar perito moreno así que espero que el día acompañe y que esté buena la excursión conocida como mini trekking consiste en hacer una caminata por arriba del glaciar perito moreno la empresa que lo realiza se llama hielo y aventura y podrás contratar este tour previamente a través de su página web o personalmente sus oficinas del calafate por otro lado a pesar de que la excursión es bastante cara se puede realizar el pago en varias cuotas dependiendo de tu tarjeta de crédito nos vienen los compañeros de viaje Mariano Naivy y Danda nos van a cruzar en esos barquitos hacia el otro lado y por allá atrás ahora no se ve pero está el glaciar ahí vamos a ir caminando todo por alrededor y vamos a caminar por el lugar está semi nublado pero todo bien y vamos a ir a la caminar por el marajal que nos van a ir a la bandeja en 3 ¿Cómo es quarzo? ¿Cómo es? Um deseo, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobre el hielo te podes cortar, entonces es importante que tengas guantes. Gracias. No quiero que me denuncie. No, te quedas chico. Quiso borrarlo. Si me sale el audio todo. No, el audio lo ponés. Y bueno, si es gracioso lo dejo y si no como... Todas las pavadas que dimos... Pero quedan bien, a la gente les divierte. Les causa. Mantenés los pies para caminar separados, ancho de hombros para que no se te enganche un grampón con el otro. Para que te los voy a satanizar. Muchas gracias. Bueno, travederos, cascos, grampones puestos, listos para caminar por ahí. Mantenés los pies separados. Siempre utilizar toda la base del grampón sobre el hielo a la vez. Esto. Exacto. La imagen fue más que mil palabras. Bueno, dicen que hay que prestar atención cuando caminas, así que no puedo filmar mucho. Les voy a ir mostrando a medida que vayamos parando, porque vamos a hacer varias paradas durante el recorrido. Caminar con esto es algo extraño. Pero se llevo, se llevo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí se van eso ustedes? Esto es para hacer el camino también. ¿Ustedes lo van todos los días viendo antes o a medida que sale el grupo? No, no. Lo van hasta de ayer. Lo del día quedó súper marcado, pero después del resto de lo que queda del día, se sigue derriendo el hielo. Todos los encarrones se borran. ¡Ah! Entonces, con la motosierra cortamos y después con esto picasco. Acá se puede descortar. Bueno, ¿cómo lo van llevando? ¡Genial! ¿Les gusta? La verdad es que los cambios de colores fueron solas en unos paisajes maravillosos. Si les cuento por qué los colores se ven. El haz de luz, saben que está compuesto por siete colores. Cuando atraviesa un cristal, ¿sí? Compacto, carente de aire, los colores atraviesan todos los colores, excepto la gama del azul, ese cristal. Porque son los colores de mayor energía, que lo denominan de onda córnea. Estos están capturados y son refractados. El cielo, cuando lo vemos azul, en realidad no es así. En la atmósfera, en el aire de aire, cuando pasa la luz, queda capturado el color azul o celeste. En la atmósfera, en la atmósfera, van a encontrar un montón de lugarcitos donde correrá agua, sin vienes sed. Pueden tomar, así que no falta que traigan la botella. ¿Qué hace Mario? ¿Qué hace Mario? Tome agua Mario. Está rica. ¿Viste que tiene otro sabor? Sabor... Sabor glaciar. ¿Qué hace Mario? Chocolates, whisky y agua Marioертв Coin. yo voy a servir whisky si alguien quiere agua nos avisa ahora así nos llenamos todo con whisky y vienen, toman un vaso agarran un chocolate de este canastito y el papelito después lo ponen en este tubo de PVC quien quiere agua ah, estabas en la duda vos si, preguntó lo que pasa bueno, traveleros whiskycito, un chocolate la cascadita de fondo sinceramente este tour me ha encantado, vengan disfruten, saludos bueno, ahora dejamos el glaciar atrás estamos haciendo un recorrido por el bosque el glaciar en su momento llegaba hasta acá donde estamos caminando ahora y ahora vamos a dejar los cascos nuevamente allá para ir a la cabaña de ingreso para comer bueno sinceramente ha sido espectacular no tengo palabras no tengo palabras este viaje me está sorprendiendo mucho si no vieron los videos anteriores tanto en el Chalten ven como el que hicimos ayer en el acá arriba se lo voy dejando y ahora bueno vamos a comer y nos llevan de regreso hacia el estacionamiento ahí te dan la opción de visitar las pasarelas como nosotros tenemos un par de cosas más que hacer hoy no creo que las hagamos pero es una opción que podes hacer si todavía no fuiste bueno trabeleros se termina el tour del mini trekking ha sido espectacular allá siguen viendo imágenes del perito moreno es caro pero vale muchísimo la pena espero que lo hayan disfrutado seguimos el viaje suscríbanse al canal cualquier duda que les haya quedado me la dejan en los comentarios y nos vemos como siempre en el próximo video en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.